Buenas tardes, asimismo el ministro del interior Enrique Herrera estuvo reuniéndose anoche con empresarios de Ciudad del Este tratando nuevamente el tema de seguridad y hoy estuvo recorriendo la futura sede de la penitenciaría de Minga Huazú. Se refirió al caso precisamente de Interpol y aseguró que el mismo ministerio del interior, la policía, le abrió las puertas al ministerio público para la investigación y aseguró que en caso de sea solicitado por la Cámara de Senadores, él se presentaría para hablar al respecto. Escuchemos lo que decía el ministro Riera respecto a la investigación interna que envuelve a los agentes de Interpol. Tienen que entender, a pesar de algunas versiones, que la iniciativa partió de la fiscalía, pero realmente nosotros fuimos los que abrimos la casa por dentro y trabajamos perfectamente con ellos. Lo que estamos haciendo es colaborando, queremos ir a fondo, queremos que no haya impunidad para nadie. Este proceso de moralización de la policía es un camino sin retorno. Son expresas instrucciones del presidente y yo le transmití al comandante. Así que te diría que cuando a veces salen esas noticias, se allanó Interpol, se allana cuando alguien se resiste, ¿verdad? Nosotros le abrimos la puerta y particularmente de quien le habla se encargó de hablar con las autoridades internacionales de Interpol para que envíe la información encriptada, para que nadie pueda abrir, sino solamente la fiscalía y en presencia de todos, para que no haya ninguna modificación de datos, que sea lo que tenga que ser, ¿verdad? O sea, que si se le convoca va a acudir sin problema. Sin problema, ¿verdad? Aquí nada debe, nada teme. Igualmente se refirió al caso Marcet y aseguró que desde la entrevista hasta el levantamiento del código rojo de Interpol se trató todo de una cortina de humo. Se mostró escéptico de que el mismo buscado, Marcet, estaría aquí en Paraguay y más específicamente también en Alto Paraná, según surgieron los rumores. Respecto de esta situación, escuchemos lo que dice también el ministro Riega. Escuché mucho la versión de Marcet y dijimos el día uno que era una cortina, hubo nadie que creyó, ¿verdad? Pues yo entiendo por qué es normal que los colegas le crean a una colega uruguaya, ¿verdad? Pero mintió en el hotel porque no se alojó en el Paramanta, como dijo. Mintió en el tema de los helicópteros porque tomó un avión que vino acá. Y ahora se está investigando qué hizo desde que llegó acá. Hoy ya hay dudas. La entrevista se hizo antes, la entrevista se hizo después. Vino acá para hacer un show y se volvió a Asunción. ¿Has sido para despistar entonces? Yo creo que sí, ¿verdad? Inclusive el levantamiento del Código Rojo. ¿Por qué? Porque acá tenemos triple alerta. Ellos tienen acá orden de detención. Entre paréntesis, el único país que le persigue somos nosotros. Pero cuando vos levantás el Código Rojo, le beneficia en países donde no tiene proceso. Es decir, Uruguay, es decir, Brasil, es decir, Colombia o la Argentina. O sea, la entrevista con su señora, que tampoco le vimos más que en la foto, se tuvo que haber hecho en un lugar donde la señora podía entrar cinco, digo, rojo. Pero si entra a Paraguay se le detiene. Entonces todo esto huele muy mal. Y gracias a Dios el tiempo nos dio la razón, ¿verdad?